El pueblo se desertó, los vasos que van mirando para traer el sueño y la cerveza. Me levanta el corazón, la única que por la noche, me hace ver un triunfador. No importa lo que digan de los pibes y mi esquina, acá va a morir mi andar. No importa lo que miren, vos sabés lo que transmiten, sangre en barro y el barrio va. Fuiste a lo mejor, salteaste media canción. Esquivaste el estribillo para romper el llanto. Con la frase, quien te explota en el pecho. No importa lo que digan de los pibes y mi esquina, acá va a morir mi andar. No importa lo que digan de los pibes y mi esquina.